Hola, queremos proponerte nuevos desafíos. Esta vez, experimentaremos con el movimiento. ¿Qué necesitamos? Una regla, monedas. El reto consiste en lo siguiente. Vamos a intentarlo. ¿Podrán sacar las monedas de abajo sin botarlas de arriba? ¿Se atreven a intentarlo en sus casas? Nos pueden enviar sus videos intentando este reto y próximamente nos vemos para ver qué ciencia hay detrás de este desafío.